Hola amigos, mi nombre es Natalia Delgado y el día de hoy haremos una receta con blueberries, muy sencilla y la verdad que es muy elegante para alguna ocasión especial. Filete miñón con salsa de blueberries y haremos unos vegetales salteados con mantequilla y un poco de tomillo. Una receta gourmet para cualquier día de la semana. Vamos a iniciar con el aceite de oliva, vamos a untar un poco de aceite sobre ambos filetes, un filete aproximadamente de una pulgada de grosor, vamos a ponerle sal y pimienta. Vamos a ponerlo en un sartén ya caliente, no necesita aceite porque ya le pusimos aceite. Haremos verduras con mantequilla y un poco de tomillo. Vamos a fundir la mantequilla en un sartén y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva para que no se vaya a quemar. A eso le podemos poner un poco de mantequilla a los filetes para que tomen sabor. Y con esta mantequilla es suficiente. Vamos a agregar el ajo, un diente de ajo grande. Y en esta ocasión tengo papas, zanahorias y cebollas. Voy a empezar por las papas. Y ahora sí vamos a agregar las zanahorias y las cebollas. Voy a ponerle un poco de tomillo. Puede ser tomillo, romero, perejil le podría poner también. Ya le voy a dar la vuelta al filete miñón. Ya está perfectamente dorado y sellado. A las verduras las voy a condimentar con sal de mar y pimienta. Vamos a dejar el filete de término, el que usted desee, tres cuartos, medio, bien cocido, como desee. Le recomiendo tres cuartos, que es cuando queda rosado el filete en el centro. Bueno, entonces es momento de sacarlo. Se va a seguir cocinando con la salsa que le vamos a hacer de blueberries, deliciosa. Y lo que vamos a hacer ahora es nuestra deliciosa salsa de vino o porto con blueberry. Vamos a poner el vino. El vino va a recoger todo lo que pudo haber quedado del filete miñón. Y le puse un poquito de mantequilla a propósito, ya que el filete no tiene nada de grasa. Y uno nos deja mucho en el sartén, así que la mantequilla va a aportar un poco de sabor. Dejamos que se evapore el alcohol, que usted va a percibir en el ambiente. Después de unos 30 o 40 segundos, ya el alcohol se ha evaporado, nada más nos dejó el sabor delicioso del vino o porto. Vamos a agregar los blueberries frescos o pueden ser congelados también sin ningún problema. Vamos a condimentar con un poco de sal y un poco de pimienta. Vamos a dejar reducir la salsa por 5 minutos. Después de 5 minutos, la salsa ha tomado un poco de cuerpo, pero no lo suficiente. Vamos a ponerle maicena. Una cucharadita de maicena disuelta en 2 cucharadas de agua fría. La salsa ya está despesa, gracias a la maicena ya está napando la cuchara. Por supuesto los blueberries, queremos conservarlos semienteros para que el comensal pueda apreciar que es una salsa de blueberry. Entonces es momento de regresar los filetes que le faltaban aproximadamente 1 minuto y medio, 2 minutos para estar en el punto que los quieran. Y ya está listo nuestro platillo el día de hoy, filete miñón con salsa de blueberries y vino o porto. Que lo aproveche.